¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Adiós de Sur! Volvemos con la nave que tanto os gustó y tanto os cayó bien, la señorita Bostock Inc. Ya que con esta nave veréis de vez en cuando alguna cave, como por ejemplo esta, de acuerdo, regalándoos juegos. Es la nave regalajuegos. Vuelve a aparecer en el canal porque ya estáis mucho apoyo y esta vez se va a pasar durante menos tiempo. Así que sed rápidos e ir gastando las caves como esta, por ejemplo, que van a aparecer random durante todo el gameplay. Gameplay o gameplay, como queráis decir, así que chicos, vamos un poquito más con Bostock. Chicos, lo que yo quiero hacer con la nave esta vez es intentar irme a otro sistema solar, ¿vale? Ya veremos si puedo, a ver que me acuerde, ¿vale? Ah, vale, es así, ¿vale? Y el espacio hacia el... no, al ship. Uy, ¿cómo era? ¿Al ship? Esto era el turno, ¿vale? Vale chicos, voy a intentar irme a otro... Quiero irme a otro sistema solar. Marte lo teníamos ya, creo, juraría. Vale chicos, así que atentos porque van a aparecer por ahí, ¿quéis? Ya lo dije. Van a dar bastante dinero recuperado. Voy a poner un poquito más aquí de minas. Para que me vayan dando dinero. Contra más... vale, ya está. Eh, ya podemos irnos de aquí. Contra más, eh, gastemos más pasta van a dar después. ¿Veis ahí arriba que va subiendo el dinero? Yo quiero irme a otro sistema solar, pero no sé si puedo comprarlo ya o no. O me hace falta mucho dinero. ¿O qué? Porque el sistema... o sea, otro sistema diferente solar es el que estamos. Y ya viene un montón. Hola Jimmy, noticias bursátiles. Las acciones de empresa de caucho experimentan un fuerte rebote. ¿Júpiter habíamos ido hasta Júpiter? No recuerdo si hasta Júpiter llegamos, eh. Tenemos más turbo ahora, ¿veis? Como la tenemos más turbo que antes. ¡Wow! Júpiter, qué grande es. Júpiter juraría que no hemos estado, eh. O... a ver... o sí. Sí, sí, que sí, sí que estamos, sí. Tenemos 6 y 3, pero... Cuando visitamos los... los planetas de nuevo, bueno, van dando más, eh... materiales. Aún no hemos visto ningún... ningún enemigo. ¡Uah! Me han dado sin querer. No he visto ningún enemigo, pero que aparecerán, eh. ¿Os acordáis que aparecen? No me dejan... palmear un poquito. Júpiter ya ha estado. Quiero saber cuánto... cuánto me queda para irme a todo este personal, chicos. Vamos a asomarnos rápidamente. ¡Jimmy! Rápido, que voy a estar muy poquito tiempo en la nave, eh. Hoy vengo a regalar juegos, Jimmy. No me... no me rayes, Jimmy, eh. Por favor. Hoy no vengo aquí a romper pedruscos como estos, Jimmy. Vengo a regalar juegos. ¿De acuerdo, Jimmy? Y es mi misión con la nave. Es la nave regala juegos. Y viene a eso. A regalar juegos, chicos. Júpiter, ya. Me voy a pirar. Me voy a pirar lejos. Saturno. A ver, Saturno. Voy a irme lejos, voy a irme lejos. Ya empezamos. Ya empezamos con los extraterrestres. Ya dije, chicos, que este juego se asimilaba. Pues alguien no lo había visto aún. Hice el primer gameplay del cual os regaló un montón de... de videojuegos y nos moló mucho la idea. Así que ha vuelto la nave, pero menos tiempo, va a estar durante menos tiempo para seguir regalándoos cositas, ¿vale? Uranus. Uranus llegué. Más, 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 más. Más enemigos. Viene otro por la retaguardia. Qué malvados, eh. Qué malvados son, chicos. Qué malvados. No me deis ningún miedo. Venid aquí, venid aquí. Vale, va. A pescar, ¿vale? Quiero irme lejos. Quiero irme lejos a ver qué planeta encuentro lejos. Neptuno. Ahí no he estado. No me suena nada Neptuno, chicos. Vale, mola que la nave la hemos mejorado un poquito, por lo menos. Eh, eh, eh. Más enemigos. Más escudo, por lo menos. Eh, eh, eh. Me ha dado, pero muy poquito. Vale. Neptuno estuvimos. Curaría que no, eh. No lo sé. Es que no me acuerdo, chicos, los planetas que estuve. No lo recuerdo. Jefe, el escudo se ha agotado. No me digas, Jimmy. No obstante, no obstante paso de ti, Jimmy. Mira, paso de ti. Tengo escudo, Jimmy. No me, no me ha... Se ha petado un poco. Jimmy, no me rayas que tengo escudo aún. Ven. 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 Vale. Pilla esto. Neptuno estuvimos... Aplica potenciador durante un total de dos minutos, potenciador. Gracias, gracias. Curaría que Neptuno nos destruimos, eh. No me acuerdo, eh. Y si esto... Cuidado con eso, cuidado con eso. Cuidado con eso que ya sabes lo que... La mala leche que tienen esos chicos. Voy a bajar rápidamente a Neptuno por si no estuve. Curaría que sí, eh. Pero bueno. Han entrado al CES en el parque. Oh, 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 oh. No, aquí no estuve. No me suena nada Neptuno, pero nada, chicos. No. Aquí no he estado, chicos. Conquistando Neptuno. Vamos a poner aquí un poco. Mira, ya me deja hacer esto. Vale. Le ha liado mucho. Ha gastado toda la pasta, pero... Super compra compulsiva. Mandaste un logro. Yo tengo que construir tu primera central eléctrica. Ya hemos puesto la central eléctrica en Neptuno. Mira si da dinero. ¿Veis que no para de subir? Bueno, el dinero. Los Bostock Créditos. Chicos, recordad que tienes este juego. Aparte que estoy soltando CES todo el rato durante el gameplay, ¿vale? El gameplay. Tenéis también para comprarlo. Abajo en la descripción tenéis dos links, ¿vale? Por eso os mola mucho el juego. Y el juego vicia. El juego vicia bastante. Cuando ya sabes de qué va, ¿vale? Y vamos conquistando diversas galaxias. Yo ya tengo Neptuno que no lo tenía. Me voy a pirar más lejos para ver si sale otro planeta raro. ¿Esto qué es? Uy. ¿Esto qué es? Uy, no me mola nada esto, chicos. A nivel 1 no me da miedo. Atención a la vuelta. Hacemos lugar de este sistema solar. La última frontera. No te alejes demasiado o la nave sufrirá daños. ¡Ah! Bueno, no me puedo ir, chicos. Es como una barrera que para llegar hasta ella... O sea, para pasar de aquí... Claro, me está haciendo daño. Para pasar de aquí tengo que irme a donde encontramos los sistemas solar. ¿Os acordáis? Que había como un agujero negro. No, agujero de gusano. No, agujero negro. Agujero de gusano que os expliqué cómo es un agujero de gusano. Y podemos ir a otro sistema diferente. Pero hasta que no reviente todo esto no me voy a dejar irme. Vale, 1 menos. Madre mía, madre mía. Aguanta, 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 aguanta el escudo. Aguanta el escudo. Aguanta, esquiva, esquiva, esquiva como puedas. Uf. ¿Cuántos son, chicos? Madre de Dios. ¿Se están matando solos? Madre de mi escudo, chicos. Madre de Dios. No para de salir bichos, chicos. No para de salir naves, eh. Mi escudo, mira cómo se ha quedado. Vale, vale. Total enemigos. Perfecto. Me tengo que pirar de aquí, eh. Vale, la base no. Quiero pirarme a un sistema solar diferente. Neptuno ya está. Quiero irme por aquí. Los bordes de... Es que no me dejan, eh, chicos. No nos dejan tranquilos, eh. Bueno, bueno, la nave de galajuegos. ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está la nave de galajuegos, chicos? Saltándose... Me sigue... ¡Mira! ¡El kamikaze! Este sitio me ha gustado más. No tengo escudo. No tengo escudo. No me toquéis. No me toquéis la vida, por favor. No me toquéis la vida, que no tengo escudo. ¡Por favor! Vale. Voy rápido aquí. Voy rápido aquí. Vale. Vale, chicos. Nada, no hay nada. No encuentro otro planeta diferente. Yo encontré el agujero ese de gusano, pero ya no lo vuelvo a ver. Yo estaba por la parte de arriba. Ese es el límite. No puedo ir por ahí ya. Vale. Voy a intentar ir a la... A la base para curarme la vida. Ahí estuve. Voy a buscar el agujero de gusano. A ver cuánto me falta para poder realmente pillarlo, ¿vale? Si no, tengo que ir por los diferentes planetas conquistando, expandiendo, digamos, nuestro territorio. Conquistando todos los planetas posibles. Y luego irnos a otro sistema solar diferente para continuar la historia, ¿no? Ay, que me chocó. Vale. Voy a ir a la base que está aquí a la derecha. Aquí, ¿vale? Aquí me curo. Aquí me curo. Aquí me puedo curar. Entra ahí, se oscura. Esa copla. La nave se cura. Y ya está. Me puedo ir, ¿vale? Voy a ir a... Creo que no estaba arriba. Juraría que estaba arriba. Si no recuerdo mal. Estaba por aquí. Pero claro, ahora para acordarme de él, chicos. Mientras tanto... ¡Aaah! ¡Madre de Dios! Vale. Pues agotado. Tranquilo, tranquilo. Jimmy, no te pongas nervioso. Jimmy, no te pongas nervioso que lo tengo controlado. Desconocido. Me falta uno. Más... Claro. Me falta... Neptuno está. Saturno también. ¿Veis? Como tengo controlado. Me falta uno aquí. Más cerca al Sol. Me veo de la izquierda. Vale. Más cerca al Sol. Tienes el Sol quizás está de la izquierda. Bueno, Júpiter. Venus. Tiene que estar cerca de Venus, ¿vale? Tengo que buscar a Venus para Saturno. Estoy al revés. Tengo que irme al otro lado. ¿Qué? ¿Qué me dices? Me van a reventar, chicos. En serio. Hay que dispararle a las cajas de botín. Con el tema de... Vale. Genial. Y yo... Este tío... Me va a matar. Me va a matar. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Matías. Madre mía, chicos. Vamos a perder la mitad de dinero, ¿eh? Como me maten. ¡Uno de vida! ¡Uno de vida me he quedado, chicos! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida, por favor! Ya está, ya está. No sé cuánto. Aguanto, 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 chicos. Aguanto. Aguanto, aguanto, aguanto. Estoy aguantando, estoy aguantando como un campeón. ¡Oh, my God! ¡Uno de vida, chicos! Tengo que ir a la base. Tengo que ir a la base. ¡Uno de vida, por favor! ¡Oh, my God! Vale. Vale, así llego. Tendría que ir al otro lado, porque si está tierra hasta aquí. Mira, la tierra. No está. ¿Cómo lo he hecho para ver? No sé qué botón he tocado para ver ahora. Lo que tenía conquistado, chicos. Pero estaba cerca de Venus. Mercurio. Es el que nos falta. Mercurio. ¡Mercurio, Mercurio es! ¡Mercurio! Bien, chicos. Último planeta. Entonces una base eléctrica. Esto por aquí. Esto por aquí. Otra base eléctrica. Vale. Aún no puedo. No puedo aún. Pero. Pero ya tenemos todos los planetas. Estaba cerca del sol, que es este. Que nos revienta el sol. ¡Aviso! Una llamada. Uy. Bueno, bueno, bueno. Tienes unos bonitos extractores. Sería una pena que les pasase algo. Tal vez algún tipo de accidente industrial. Oh, no, chicos. Ya me están a liarla. Ya estamos a como extorsión, eso. Exactamente, dice. ¿Sabes qué? Hemos terminado. Sayonara. Salvatore, dice. Nada, que no, no. No vamos a acceder a sus peticiones, chicos. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Voy a acabar con estos. Voy a dejar aquí. La nave hoy se ha pasado menos tiempo, lo he dicho, eh, chicos. Espero que hayáis sido rápidos. Rápido, ya que es un vídeo extra para vosotros regalarnos este juegazo, chicos. Oh, que dice mucho, ¿vale? Si os gusta el mata-mata. Si os gusta el mata-mata de marcianitos. ¿Pero qué es esto? Mata a 300 enemigos. Es una locura. Bueno, yo voy a acabar con este. Aguanta, aguanta. Aguanta, blessure, aguanta. Si vivo, si vivo para contar esto, chicos, puede ferirme, eh. Dios mío, mi vida. Dios mío, mi vida. Todo el money este. No, no cae la nave esta. Oye, la vida, la nave esta no cae. Ahora, ahora, voy a empezar a pegarse fuego. Muérete ya, muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Oh, oh, oh. No paran de venir, chicos. Yo estoy casi sin escudo. Estoy casi sin escudo. Genial, me meto dentro. No, no, no. Aléjate, aléjate. No, chicos, no. Estoy muerto. Voy a perder la mitad. Pero cómo me... No me dejan de pedir nunca tranquilo. Madre de Dios. Qué va, son los pequeños. Los pequeños me destrozan. Los pequeños son como mis pequeños misiles, chicos. Espera, que no sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo. ¡Sigo vivo! Estoy en la nave de emergencia, pero sigo vivo. Con 10 puntos de vida sin escudo. Si no me dan, a lo mejor vivo, eh. ¡Naaa! Muere dos veces. A menos si lo intentaste, chicos. Oh, my God. Marca casillas. Bueno, he perdido la mitad del dinero. Pero, pero, ¿vale? Lo he intentado. Espero, chicos, que os haya gustado este segundo viaje de la nave Regalajuegos. Que ha pasado muy rápido esta vez por el canal. Y como siempre, espero que os haya gustado. Dejéis un buen like en el vídeo para saber que os gustan. Que traiga estos vídeos extras. Con que os gustan para vosotros, ¿de acuerdo? Totalmente gratis. Y si os va a mola el juego, podéis también darle... Me meto aquí, que si no, me revientan. Podéis también bajar a la descripción. Ver dónde están los links. Y comprarlos si os mola, ¿vale? Así que, chicos, os mando un fuerte abrazo. Gracias por estar conmigo. Cada día. Besados. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!